Chicos, uno de los instrumentos que más recomiendo a la hora de empezar a invertir son los fondos comunes de inversión. Muchas veces cuando nosotros arrancamos en todo esto del tema de las inversiones, no tenemos los conocimientos necesarios, no sabemos sobre análisis fundamental, no sabemos sobre análisis técnico, y no sabemos un montón de cuestiones que son necesarias para poder entrar en el mercado. Entonces, nos confundimos mucho. ¿Qué nos conviene comprar acciones? ¿No conviene comprar bonos? ¿Qué es más renta fija? ¿Nos conviene comprar opciones, que es algo más arriesgado? ¿Nos conviene caucionar el dinero? ¿Qué nos conviene en esos momentos? Personalmente, yo creo que uno de los instrumentos más convenientes a la hora de empezar son los fondos comunes de inversión. Y les voy a explicar cómo funcionan en este video. Básicamente, un fondo común de inversión es un fondo, vaya la redundancia, que se encarga de juntar dinero de distintos inversores para, con un gran capital, distribuirlos en un montón de instrumentos. Estos instrumentos van a ser acciones, pueden ser plazos fijos, pueden ser bonos, pueden ser un montón de instrumentos que van a variar dependiendo del perfil de ese fondo común de inversión. Porque en los fondos comunes de inversión también tenemos perfiles. Tenemos el fondo común de renta fija, el fondo común de renta mixta y el fondo común de renta variable. Básicamente, la renta variable serían los agresivos, tenemos los de renta mixta, que serían los moderados, y los conservadores son los de renta fija. También hay hasta fondos de plazo fijo, que son fondos que invierten directamente en plazos fijos. Básicamente, yo lo considero como un instrumento muy útil a la hora de empezar, ya que nosotros al empezar, como dije anteriormente, no tenemos los conocimientos necesarios muchas veces para entrar en el mercado. Hay gente que sí, pero la mayoría no lo tiene. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos nuestro capital y se lo entregamos a una persona que tiene un fondo, que ese fondo está todo en activos que son congruentes con nuestro perfil. Si nosotros somos muy conservadores, vamos a poner ese dinero en un fondo que sea conservador. Y ese fondo lo va a manejar una persona que entiende muy bien sobre activos conservadores. Por eso, yo creo que es una de las mejores formas de invertir cuando nosotros empezamos. En el video a continuación les voy a mostrar cómo se realiza una suscripción a un fondo de invertir online. Próximamente me voy a estar abriendo una cuenta en Bullmarket Brokers, ya que el 50% y el 50% de mi audiencia, la mitad es en invertir online y la otra mitad es en Bullmarket Brokers. Entonces, no quiero dejar a la mitad de mi audiencia sin las explicaciones o sin las explicaciones completas. Así que próximamente ya estoy haciendo algunos movimientos para poder abrirme la cuenta lo antes posible y fondearla lo antes posible. Sin dar más vueltas, vamos a la computadora y les voy a mostrar cómo suscribirse a un fondo, cómo saber en qué instrumentos invierte este fondo y cómo saber el riesgo que tiene cada fondo. Vamos con el video. Bien, acá estamos en la computadora. Yo ya entré acá en mi cuenta de invertir online y vamos a ir a la parte de fondos comunes de inversión. ¿Cómo vamos a esa parte? Básicamente vamos al panel de cotizaciones. Vamos a la parte de cotizaciones y vamos a entrar a la parte donde dice fondos comunes de inversión. Vamos a dar un clic y acá nos aparecen todos los fondos comunes de inversión que tenemos en invertir online. Tengo entendido que en la plataforma de bull market tenemos muchos más. Tengo entendido. Si me pueden corregir los que tengan cuenta en bull market, en los comentarios sería un golazo. Próximamente, como ya les dije anteriormente, me voy a estar abriendo una cuenta en bull market para que todos los que operen con ese broker no se queden afuera de las explicaciones. Así que bueno, básicamente acá tenemos el tipo y la moneda del fondo. Acá tenemos los nombres de los fondos. Hay un par bastantes. Y acá tenemos el tipo y moneda. Básicamente tenemos renta fija, renta variable y después tenemos renta mixta que está por acá. La mixta sería la moderada, la fija sería la conservadora y la variable sería la agresiva. Básicamente, acá te informa. Renta fija dólares, por ejemplo, renta fija pesos. Estos plazos fijos pesos sería algo como renta fija pesos. Es un fondo que invierte en plazos fijos, básicamente. Y después tenemos renta fija pesos, renta variable pesos, renta fija pesos, renta variable pesos, renta mixta dólares. Lamentablemente en invertir online no tenemos renta variable en dólares. Así que bueno, eso es lo único que no vamos a poder tener. Entonces, para mostrarles más o menos cómo pueden ver en qué invierte un fondo y cómo está compuesto el fondo y cuáles son los mínimos, cuál es el tiempo de rescate, etc. Yo les voy a mostrar con Coñola, que es uno que conozco bastante. Vamos a entrar, vamos a darle a suscribir. Nos aparece esta pantalla que básicamente nos dice cuál es el símbolo del fondo, cuál es el último operado. Esto es lo que varía en el fondo, que es la cuota aparte, que sube y baja de precio dependiendo cómo se vaya moviendo el fondo. El tiempo de rescate, que normalmente son 48 horas. Esto normalmente es común para todos los fondos. Y bueno, este es el código de Bloomberg, la variación que tiene el fondo y la inversión mínima, que en este caso son 100 pesos. Y acá te dice algunos tips. Por ejemplo, el horizonte de inversión, que es largo plazo. En qué invierte, que en este caso busca superar el índice Merval Argentina a partir de su manejo activo de las inversiones. Es un perfil agresivo. Básicamente invierte en acciones del panel Merval, que son las acciones como pueden ser YPF, como puede ser transportadoras del sur, del norte. Hay un montón. Invierte en acciones argentinas. ¿Y cómo podemos saber en qué instrumentos específicamente invierte este fondo? Es muy sencillo. Vamos a darle para atrás y nos va a aparecer de vuelta la pantalla anterior. Y vamos a copiar esto que tenemos por acá. Adcapio, la acciones argentina, clase A. Esto lo vamos a copiar. Así. Y vamos a entrar en Google y lo vamos a pegar. Y lo vamos a buscar en Google. Vamos a buscar la página de fondos online, que normalmente siempre es la primera que aparece. Vamos a dar un clic y acá ya nos va a explicar específicamente en qué invierte. Y hasta vamos a poder ver una línea de tiempo para ver cómo se desarrolló el valor de la cuota aparte en el tiempo. Vamos a bajar un poquito. Acá vemos de qué familia es. Es de la familia Adcap. Busca renta variable. El tipo de inversor es una inversión física. El perfil es agresivo. Invierte en acciones argentinas. Te indica que tiene un horizonte de largo plazo. Y tenés 48 horas para retirar el dinero. Acá te dice el último precio, la fecha del último precio, la variación del día, la variación del último mes. Como es renta variable y la renta variable argentina se cayó a pedazos. Lamentablemente miren cómo cayó un 30% en el mensual. Y en lo que va del año ya cayó un 44, casi un 45% en pesos. Vamos a bajar un poquito y acá tenemos el precio y la comparación con el Merva. Lo podemos también comparar con el dólar. Para que vean cómo se desarrolló el precio en el tiempo. Desde 2016, cómo fue variando el precio a comparación del Merva. Acá pueden compararlo con el dólar y se dan cuenta. Tuvo un crecimiento bastante mayor a lo que tuvo este pequeño fondo. Así que, bueno, esta es una hermosa herramienta como para más o menos poder prever. O como poder hacer un pequeño análisis de cómo puede seguir yendo el bono. Vamos a bajar un poquito más. Y acá nos dice cuál es la composición de principales tenencias. Básicamente, cuáles son los activos en los cuales invierte este fondo. Podemos ver que tenemos a YPF en primer puesto con la mayor participación. Al igual que Grupo Financiero Galicia. Que son las dos acciones que personalmente a mí más me gustan del panel Merva. Son dos de las acciones a mi parecer más sólidas. Bueno, tenemos Banco Macro. Tenemos Pampa Energía. Ternium. Tenemos Aluar. Tenemos Transporte de Energía. Tenemos Central Puerto. Bueno, todas acciones del panel Merva. Por ende, si a las acciones del panel Merva les va bien, este fondo va a subir el valor de su cuota parte. Dicho y hecho, en el día de hoy, día 25 de marzo, las acciones tuvieron una muy buena subida. Y por eso el fondo subió casi un 6%. Así que, básicamente, acá pueden ver en qué invierte este fondo. Esto al igual que todos los fondos que tenemos en Invertir Online. O sea, nosotros entramos acá a la parte de cotizaciones, fondos comunes de inversión. Y podemos seleccionar cualquiera que ustedes quieran. Copian su nombre, lo ponen en Google, buscan en la página de fondos online. Y pueden encontrar cuáles activos compra este fondo. Para ustedes saber en qué están invirtiendo realmente. Vamos a bajar un poquito más. Y acá nos lo va a mostrar en un gráfico que se llama de torta. Básicamente, ¿cuáles son los porcentajes de inversión? Invierte un 30% en bancos, un 20% en electricidad, un 14% en todo lo que es naftas, petróleos, etc. Que podría ser YPF, por ejemplo. Un poquito, un 9% en lo que es hierro, oro, etc. Un 6% en lo que es minería, etc. Acá nos muestra en un gráfico de torta en qué está invirtiendo. Y básicamente es eso. Acá tienen toda la información del fondo. Rápido, voy a mostrar otro ejemplo con otro que a mí me gusta mucho. Que es AdCap, ¿dónde estás? Este, este que está acá. AdCap Renta Dólar. Que este es en dólares. Es un fondo común de inversión de bajo riesgo en dólares. Que a mí me gusta mucho. Lo mismo, copiamos el nombre que está por acá arriba. Vamos a darle a copiar. Y lo vamos a pegar en el buscador. Y nos va a aparecer lo mismo. Buscan el que sea de fondos online. Bueno, en mi caso no me apareció. Vamos a buscarlo personalmente. Fondos online. Y ahí vamos. Fondos online. AdCap Renta Dólar. Clase D. Lo vamos a buscar. Misma página. Y todo igual. Acá es de la familia AdCap. Renta fija en dólares. Renta en dólares. Este es el precio de la última cuota aparte. Que es de este día. Y este fue el último movimiento del fondo. Bajamos un poquito. Y acá podemos ver lo mismo. El mismo gráfico. Cómo fue evolucionando el dólar. Con el valor de la cuota aparte. Vamos a bajar un poquito. Y acá ya te dice las principales tenencias. Tienen bonos corporativos de Brasil. En una gran medida. La mayor parte lo tienen bonos corporativos de Brasil. Y bonos corporativos de Chile. De ambos países. Tiene muchísimos bonos. Y si bajamos un poquito. Mismo gráfico de torta. Que en el anterior fondo que vimos. Así que en esta página. Que es fondos online. Pueden encontrar todos los fondos que ustedes quieran. Y pueden ver cómo fue evolucionando el precio de su cuota aparte. En el tiempo. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda, consulta. No se olviden de dejármela en los comentarios. O también me lo pueden hacer por Instagram. Que lo voy a dejar acá en pantalla. Y seguirme en Telegram. Cualquier duda, consulta que tengan. O recomendación. Me la pueden hacer tanto por los comentarios. Como por Instagram. Y no se olviden de seguirme en Telegram. Para estar atentos a todas las alertas. Subo videos casi todos los días. O intento subir casi todos los días. Tanto en Instagram. Como por YouTube. En Instagram subo mucho contenido. Muy interesante. Así que no te olvides de seguirme por ahí. Y si te gustó el video. No te olvides de suscribirte. Darle a like. Y activar la campanita. Para que YouTube te pueda avisar. Cada vez que yo suba un video. Cualquier duda que tengas. Te repito en los comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por verme. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.